En la calle, TheUrbanFlow507.net DJ Aldo 507 Alex, por favor escúchame, déjame explicarte, las cosas no son así, yo no quise hacerlo, por favor escúchame No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño, por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele, porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera, amores de Andy Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que él intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentida y duele, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivió y quien la busqué, esto es un ajudo Olvídalo De fácil para mí, por eso quiero hablarle, si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro, olvídala, atácala de ti Y busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar, su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala de oro, olvídala Atácala, atácala de ti Ya tienes dolor Olvídala de oro, sí dala Atácala de ti Y busca otra ilusión Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó A mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiérreme, bésame, ámame otra vez Mi madre, quiéreme, ámame otra vez Quiérreme, bésame, ámame otra vez Mi madre, quiéreme, bésame otra vez Iba a ganar el catedrón con sentimiento Música Música Amigo, estoy dolido muriéndome por dentro porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado o acaso fuiste injusto con su amor Amigo, te equivocas y es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco sé que eres detallista si le obsequiaste algo un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio que sepa el día en que jamás me enamoré pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocer por eso por eso por eso me ha enamorado no la culpen a ella 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 porque parecía feliz con mi partida recuerdo que yo fui el que lloré prometiste que me llamaría y yo te esperé yo fui el payaso de tu risa tu comedia me engañaste fue tan fuerte tu estrategia tu tan tierna tan bonita tan sincera por eso me enamoré yo fui la víctima de todas tus tragedias yo pagué el dolor de tantas tantas penas que tenía en tu vida llena de miseria y te ensañaste en mi porqué dime que ganaste con tu juego aquí nadie ha sido vencedor yo soy el payaso pero al menos el payaso ríe y tú no yo soy el payaso pero al menos el payaso ríe y tú no paraedro y monguín y Juan Soto en Maicán que sentimiento la yo no sé por qué yo no sé por qué la amo solo sé que cuando duermo con ella sueño sueño, si pudiera olvidarla, la olvidaría, y así mis penas, alejaría, porque la quiero, la sueño y la pienso, es un cariño que llevo aquí dentro, es un amor que me está consumiendo, que me domina, y yo me pongo triste, cuando se encuentra lejos, y también sufro mucho, con su silencio, y ella se pone triste, cuando me encuentro lejos, y sé que también sufre, con mi silencio, lejos de ti, nena no puedo vivir, es un delirio de amor, que me domina, lejos de ti, nena no puedo vivir, es un delirio de amor, que me domina, que me domina, mi vida, la pasión es exquisita, el amor es sin barrera, la distancia nos limita, y desespera, cuando intento olvidarla, nunca he podido, es un misterio, es un delirio, porque la quiero, la sueño y la pienso, es un cariño, es un cariño que llevo aquí dentro, es un amor que me está consumiendo, que me domina, yo me pongo triste, cuando se encuentra lejos, y también sufro mucho, con su silencio, y ya se pone triste, cuando me encuentro lejos, y sé que también sufre, con mi silencio, y lejos de ti, nena no puedo vivir, es un delirio de amor, que me domina, y lejos de ti, nena no puedo vivir, Si se acabó, qué importa, más no te voy a rodar Eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidar Te amo, qué hago para alzar el vuelo Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo de paz Qué culpa tengo yo que sea, tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando y decir no tengo a Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y decir no tengo a Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas Amigo, Nando de Luque, por los buenos tiempos Amigo, Nando de Luque, por los buenos tiempos No te tenga que ver con otro amor Más tarde, porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carretera Y estoy buscando vía y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero cual pájaro herido En tu cárcel, las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro que ya de mi vida Te cansaste, soy terco pero como hago Si eres mi nido, eres mi cárcel Quiero salir volando y decir no tengo a Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo a Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Este es el team de DJs a nivel nacional Esto es TheUrbanFlow507.net A otro nivel DJ Aldo 507